Bueno, vamos a hablar de recursos y vamos a empezar por algunos que la experiencia de las anteriores filmaciones nos dio que usan. Fotolog, ¿quién usa? Bien, vos. ¿Para qué? Para lo que se usa, para subir fotos, con la mía que fue España. Entonces, nos comunicamos en cárcel, en realidad nos comunicamos con la mía y después de eso es una costumbre. Subir fotos que yo quiero que la gente vea. ¿Y qué querés que vea? No, fotos de mis amigos o de mi evento o todo eso. Digamos, yo hoy dije una frase que algunos alumnos discutieron, que era que uno ve 10 fotologs y vio casi todos los fotologs en el sentido de la forma y la cultura joven, digamos, la forma de organizarse, que son, a mi entender el fotolog es una fuente muy grande de ver usos y costumbres y que ustedes eligen exponerse. Porque en el último, un fotolog es una elección, ¿no? Bien. ¿Alguno de ustedes tiene blog o espacios para escribir? Message. Esa es la segunda herramienta que no podrían prescindir, digamos, después del celular. Ahora, ¿para qué usan el Messenger? ¿Cuántos contactos tiene el Messenger? Acá dicen 40. ¿40 es un nivel bajo? Sí. ¿200? ¿Con cuántos llegaste a hablar a la vez? No, no, no. ¡Shh! ¿Voy, voy, voy, voy con vos? 18. 18 a la vez. Bien. Si hubiera gente que no conoce cómo hacerlo y te preguntara, ¿cómo se pueden tener 18 conversaciones a la vez? ¿Qué dirías? ¿18 conversaciones a la vez? Sí, pero ¿qué? Es particular con cada uno. Sí, ya lo sé que es particular con cada uno. Pero, yo te estoy preguntando, ¿con cuántas ventanas abiertas a la vez estuviste? Vos me decís 18. Digamos, que hables con todo implica una separación de tu capacidad de concentración en cada uno. Bueno, ¿cómo vivís eso? ¿Cómo lo veis? No sé, es algo normal. Estoy acostumbrada a esto. Bien. La pregunta que yo estoy haciendo no es tan obvia. Para mucha gente la conversación es de a dos, de a tres o de grupos pequeños. La conversación normal, la vida y paz. Y pasan ese modelo al modelo, por ejemplo, de Messenger. Y no entienden esto que vos estás señalando. Entonces, evidentemente piensan que debe ser superficial la conversación. Ahora, ¿para qué más usas el Messenger? Para pasar música. Para pasar música. O los archivos. O vos lo usás como puente, para pasar cosas. Sí, porque por ahí hay algo que tiene otra persona que me interesa y no la puedo conseguir por otro lado. Entonces vamos al tema duro. ¿Quién baja música en la red? ¿Qué piensas de eso? Es importante pensar cómo una sociedad tiene prácticas que quizás se puedan pensar ilegales. Quizás. Yo no estoy diciendo que sean piratas. Digo que quizás podrían ser ilegales. Pero existen. Bueno, más barato. No, más barato. Gracias.